¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Ey, niños dragones A ver, déjame darle A mi amor Vete, ven chiquita Vete, van a pelear Vete, corren No se dejan Miren que bonitos Miren este güerito El güerito pavieso Alcanza a mirar Ya se arrimaron los dos según ellas Son mujeres Ya comiste güerita La güerita Muy bonitos Los gatitos Mis adoraciones Ey, qué bonitos Y el pintito ya anda Tomando agüita Ay, el paví El paví Másame el gatito El gordito Tiene un gatito muy bonito Que duró 12 años Igualito Así romando la cara Así de Mucho pelito Era bien un buen gatito 12 años Seguré con él Miren qué chulos No te lo sé muy bueno Mamá Qué pachitos No le gusta Todo me tira Las piedras Todo Al rato Arreglo aquí Destrozales Miren cómo van bonitos Le doy una buena podada En mi casa Bueno, pues muchas gracias Por mirar mis videos Y No olviden suscribirse Miren qué hermosa Allá va Hasta el pintito Tengo su agüita adentro Ahorita se las doy Y así ya son las mañanitas Que Apaguenle Que traje sus Croquetas Que no tenía Como tengo mi gatita adentro También Ella también come Ay, tengo bien fe ahorita Ya todo enfrente Ahorita Cuando tenemos una chancita Una buena limpiadita Fíjate 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 Qué bonitas Si planto más Los rosales Son los que aguantan Un poquito más Muy bonitos Los alitos Qué bonitos Pufi Pufi Ya comieron A ver, a ver Se corren Miren Qué bonitas Vete, abuelito Bueno Pufi El güerito El Pufi Mira Están viendo hermosos todos Mi güeyo Mi güeyo Está muy calo Todo Se vuelo Y la abuelita Y la abuelita Es hija de este Taguecito Y la abuelita Gracias por mirar mi video A ver si le paso un poquito Después Más videos Gracias Bye Gracias 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 Gracias.